Don José Manuel Peña, un gusto, nos conocimos hace una semana, dos semanas, en el evento de Shopify y yo creo que también lo hemos vivido todos quizás los que estamos en el mundo de la tecnología y los que no, que la inteligencia artificial como que vino a cambiar la vida y está como la sensación de que vino a cambiar la vida, pum, el 2023, y está como... Febrero del 2023. Sí, febrero del 2023. Y yo así como, loco, pero desde que yo llegué en Waze a mi primera fiesta hace 10 años así, o no sé si 10 años, pero un montón de tiempo, también existía inteligencia artificial, la primera búsqueda que hicimos en Google todos fue hace más de 15 años con inteligencia artificial, entonces, lo que hablamos, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia el 2023? Porque no es que se descubre inteligencia artificial, ni que... ¿Qué es lo que cambia el 2023? A mí me gusta partir un poco con el concepto general, o sea, inteligencia artificial, el concepto tiene 50 años, o sea, alguien dijo, más en una reunión... Cuando los computadores eran, imagínate, un milavo de lo que eran, un millonavo de lo que eran hoy día, uno de los presentadores dijo algo del estilo como, eventualmente los computadores van a poder hacer acciones inteligentes, ergo, inteligencia artificial, y ahí se acuña el tema, el concepto, pero han habido muchos sabores. O sea, ya hubo una inteligencia artificial en los años 70, por decirte, que eran los sistemas expertos, que era hiper laborioso, que era como hacer las reglas de un experto, no sé, contador, y tú escribías como regla computadora, anda, sí, tanto, entonces, tanto, sí, tanto, entonces, tanto. Era como transferir la lógica, que son las funciones de un día, ¿o no? Claro, y eso, oye, era un cacho, o sea, súper caro, hubiera un par de sistemas, no escaló, no nada, pero eso también era inteligencia artificial, en el sentido de que el computador hacía cosas que parecían inteligentes, como procesos, llámese, cognitivos. Espérate, para entenderlo, solamente para entenderlo, ¿es como una función de Excel? Sí. Como un sí, tal cosa, haga tal, sí, tal otra. Imagínate, cientos de cientos de cientos, la cosa va a parecer inteligente. Así una fórmula de Excel, básicamente. Pero es laborioso. Full, o sea, en Excel es laborioso, me voy a imaginar, hoy en día en Excel es laborioso. Después de los 80, comienza lo que es el machine learning, que es como, no, ¿sabes qué? No vamos a hacer esto así a reglas duras, sino que vamos a dejar que, con ejemplo, modelos matemáticos como que aprendan los patrones. Y ese es el tema del entrenamiento, y ahora incluso la PDGPT es pre-trained, o sea, y el tema de entrenarlo. Pre-entrenado, sí. Aprende. Esto se corta como en los años 90, porque no había suficiente data para que estas cosas explotaran, y después con el internet, explosión de datos, se retoma. Y con los chips y toda la potencia, se retoma y comienza ya como el machine learning y el deep learning, que es como las redes neuronales ya con muchas neuronas, se llaman deep learning, porque tienen más capas. Como es profundo, porque tiene muchas capas, comienza a agarrar potencia, y comienza como un progreso constante de cada año, más potente, cada vez mejor, más datos. Tenía ahí miles de millones de imágenes, gracias a cosas como Instagram, web, etcétera, texto infinito. Y este año, el salto es que, primero, todo lo que entendíamos como, entonces todo lo que entendíamos como NLP, Natural Language Processing, como que es procesar texto, resumirlo, sacar cuál era el sujeto del predicado, traducirlo, etcétera. Y esto lo resolvimos completamente a comienzos de este año. O sea, hoy día, en ese momento GPT-3, por decirlo, todos esos problemas de reacción, lo resolvió. Y se le agrega una interfaz, que es ChatGPT, que no es un modelo, ChatGPT no es un modelo, es una interfaz que usa el modelo GPT. Usa GPT-2, GPT-3, GPT-3, GPT-3 y ahora estamos en 4. Y aparte, ya saltamos de que no solamente entiende texto, como que no solamente tú le puedes pedir, resúmeme algo, o calcula, encuentra el sujeto y el predicado, por decirlo. Sino que aprendió también lenguaje, que el lenguaje es maravilloso. El mayor invento de la humanidad según muchos, ¿cierto? Y hacer lenguaje lógico muy bien es entender lógica también. Entonces ahora, no solamente escribe texto, sino que también razona. O hace parecer que razones, no quiero ponerme que mañana se va a despertar y va a tener conciencia. Pero comenzó a hacer no solamente texto, sino que mucho más que texto, es una interfaz absolutamente simple. Y ahí ya le puedes pedir exactamente lo que tú quieras. Y ese es el salto cuántico que genera. Cuando Steve Jobs entra a la típica historia, ¿no es cierto? Cuando entra al centro de innovación de Xerox y ve como la primera interfaz gráfica de los computadores, lo que se roba Steve Jobs y que incorpora a Apple es la interfaz gráfica con el basurerito y abrir carpeta y todo eso. Y eso fue lo que, de alguna manera, hizo que la computación o los computadores pudieran estar uno en cada casa. Y ahí quedó un ridículo como el CEO de IBM que dijo, no hay ninguna razón por la cual un computador tiene que estar en cada casa. Pero con este cambio de la interfaz, o sea, con crear como esta interfaz intuitiva con el basurerito y la carpeta y todo eso, eso permitió que... Estoy con muy choc. Eso permitió que el computador se hiciera masivo. Lo que tú estás diciendo es que esta interfaz nueva, que es un chat, básicamente una... Que me entienda lo que yo le hablo, va a ser que la inteligencia artificial, que siempre hemos usado, que llevamos 10 años usando, ahora ya sea como para nosotros una herramienta de creación. Totalmente. Pero hasta la idea de que la inteligencia artificial hace un año, hace dos años, que hacían modelos que apuntaban a lo mismo, o imágenes, lo que tú quieras, tú mirabas un computador que estaba haciendo eso y era una pantalla negra llena de código. Exacto. Y el que se metía en esas cosas era un tipo que programaba, no sé, Python o cualquier lenguaje de programación. Y el tipo estaba metale haciendo código y en servidores en la nube. Ese era el mundo en el cual se desarrollaba esto. Entonces era críptico y tenía una barrera de entrada súper fuerte. Tenía que saber programar, tenía que saber bastante de esto. Y poniéndose un poquito más abstracto, toda la computación hasta ahora siempre ha operado con una interacción que es estructurada. Son órdenes súper lógicas, matrices con números, que tienen una estructura que el computador puede entender. Y ahora estamos haciendo algo que no es estructura, que es texto no estructurado y que entrega texto no estructurado. Ya, pero déjame entenderlo. Lo que hace la interfaz es tomar lo que tú le quisiste decir, traducirlo a un lenguaje técnico de cero y uno, básicamente, razonarlo y después escupir un resultado y ese resultado lo vuelva a traducir a tu lenguaje. ¿Es como ese para allá y para acá? Sí, en el fondo que la red neuronal trabaja con números. Claro. Entonces, si uno quiere decir, bueno, cómo transforma esta frase en número, es una cosa mea ñoña, pero suponte, tenemos, digamos, 60.000 palabras en el vocabulario. Entonces pon todo el diccionario desde la primera hasta la última palabra, ¿ya? Como un vector. Y tú dices, ya, ¿sabes que yo quiero manejar hasta 1.000 palabras? Entonces, las 60.000 por 1.000. Todas las frases que puedan existir de 1.000 palabras o de, no sé, las que sean, en este vocabulario existen dentro de esta matriz, ¿cierto? Si lo pongo cero y uno, ¿dónde está cada palabra? Es una codificación. Y eso es lo que entra a la red neuronal. Entonces se procesan esos cero y uno y después escupe otro cero y uno. Y lo vuelvo a traducir. Y tú lees en el vocabulario, ah, la palabra tres es esta palabra. La palabra cuatro es esta. La palabra dieciocho es esta otra. Y eso es lo que entrega de vuelta. Entonces... O sea, es un traductor. Es un completador de palabras. Está entrenado para que siempre complete la oración. Ya. Entonces, si yo tengo un chat, lo que está por detrás es que el modelo, lo que entra es un encabezado que dice, mira, tú eres un asistente, tú estás respondiendo, tú respondes a AI o a asistente y el humano te va a hablar como humano. Y esta es la conversación. AI dijo, hola. Humano dijo, necesito esto. Yo le dije esto a otro. Humano dijo, tal pregunta. Y ahora tú dices, punto, punto, complete la oración. Wow. Y cada vez ChatGP te hace eso. Y claro, y lo que hablábamos antes, o lo hablábamos cuando nos juntamos o en el evento, que el compadre siempre toma en cuenta todo. El compadre, digo, ChatGP. Todo, claro. La inteligencia toma en cuenta todo. Claro. No es que toma solo la mente, porque entiende el contexto. Porque en esta matriz que toma, tiene que leer la matriz completa. Desde el hola hasta el, la última pregunta. Exactamente. Y eso es lo que hace todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que cambia en el 2023? Que, básicamente, esta interfaz hace que no solamente un programador, o sea, quita esa dificultad del medio. O sea, no necesitas aprender programación para... La interfaz lo cambia completamente. Y la segunda cosa que tal vez es un poquito más difícil de entender, muchos lo están llamando como capacidades emergentes. Como emerging capabilities. Es un tema como sistemas complejos, de que tú agarras N cosas que tienen ciertas instrucciones, pero en conjunto hace más que eso. Que es esta idea de que, porque hace tan buen lenguaje, y el lenguaje es tan potente en términos de su contenido y su lógica, de que implícitamente sabe aritmética. Implícitamente sabe física. Implícitamente sabe cosas. Pero es que sabe todo lo que está en internet, entiendo yo. Claro, pero no solamente contenido, sino que lógica. Por ejemplo, escribe la chat GPT, digamos una cosa del estilo siguiente. Yo tengo más fuerza que tú y tiramos la misma piedra. Y tú tiraste la piedra y recorrió 10 metros. Yo ahora tiro la piedra y recorrió. Para responder eso bien, tienen que entender que, como tienes más fuerza, eso tiene más distancia, entonces un número mayor. O sea, literalmente como si nosotros encontráramos un extraterrestre que tuviera un montón de conocimiento y hayamos inventado un traductor para hablar con ese extraterrestre. Y ese extraterrestre, a su vez, tiene toda la capacidad para absorber nuestro conocimiento y sacar conclusiones a partir de nuestro conocimiento. Mira, lo pondría de la siguiente forma. Para hacer lenguaje que parezca real, tenés que hacer lenguaje que parezca lógico. Entonces, implícitamente hacer buen lenguaje es hacer buena lógica. Entonces, si yo te digo 2 más 2 son, la respuesta, el texto correcto es 4. Y para decirlo, tenés que saber la lógica que genera ese texto. Entonces, implícitamente forzaste un modelo muy, muy, muy grande a aprender ciertos patrones que implican otros conocimientos. Entonces, por eso, hoy día, tú no estás usando ChatGPT solamente, por ejemplo, para traducir un documento. Le estás pidiendo que escriba código. Para escribir código necesitas entender lógica. Porque, ah, para resolver este problema tengo que hacer un loop de tantas iteraciones y si pasa tal cosa, tengo que escribir tal cosa y tengo que importar tal librería para tal concepto. Eso es lógica. Y está escribiendo código computador. De hecho, hay un análisis, no sé qué tan fact-check sea como en la academia, pero que comparan que el salto de que GPT esté aprendiendo como tan buena lógica es cuando lo comenzaron a entrenar, no solamente con texto humano, texto escrito, sino que también con código. Porque el código es un lenguaje, ¿cierto? Lo comenzaron a entrenar también con código y como el código computador es lógica a la vena, por decirlo, ahí es cuando realmente se pone realmente inteligente y comienza a planificar y generar lógica y como a pensar más que solamente procesar sujetos y predicados, por decirlo. Exacto. ¿Porque son lógicas más complejas? ¿Porque son lógicas más sofisticadas? Porque con muy pocas palabras representas mucha lógica. Perfecto. El lenguaje computador es súper escueto. Es súper escueto. ¿Cachai? Es cero adornado, claro. Exactamente. Entonces, como muy pocas palabras con mucha lógica para poder hacer buen código, tengo que forzarme a tener más lógica. Entonces, desarrolló mucho más. Claro. Oye, y yo creo, por lo menos la primera pregunta que yo me hice fue como, oye, esta tecnología va a permitir que resolvamos toda una serie de cosas que tienen que ver con las típicas primeras soluciones, ¿cachai? Como hacer un copy para un aviso, redactar una carta de promoción de mi producto o de, si le quiero decir, una carta a mis proveedores o a mis clientes. Como mucho tema que tenía que ver con tareas del día a día que eran relativamente rutinarias y me las podía hacer automáticas porque tenía esa lógica. Claro. Después vimos que podía hacer cosas más interesantes como hacer una estrategia, ¿cachai? Claro. Como, comportate como un director de marketing y hazme la estrategia de mi producto que es una bebida ácida. No sé. Y el tipo te tiraba una estrategia, ¿cachai? Más o menos inteligente. No vamos a juzgar eso porque sabemos que la inteligencia con el tiempo aprende, ¿cachai? Pero todos dijimos como, guau, esta cuestión ya puede hacer estrategia y que si la haga hacer, insisto, si la haga hacer más o menos bien, da lo mismo porque va a aprender. Pero ya el compadre sabe hacer estrategia, ¿cachai? Ya sabe la estructura. La pregunta es, ¿qué tipos de cosas? ¿Tenemos algún tipo de cosas que pueda hacer? Porque no me digáis, así como todo, ¿cachai? Sino que, ¿qué tipos de cosas está como, ¿me cachai? Como capacitado para hacer. A ver, yo diría como un check como de blancura. Como, hazte estas preguntas y si la respuesta es sí, sí lo voy a hacer. Ya. Primero, si implica texto. Desde. Si implica leer, entender o generar texto. ¿Ya? Entonces, escribir un correo, escribir un WhatsApp, escribir una red social, lo que sea. O entender texto. Oye, te paso un documento, por favor, resúmelo, entiéndelo, dime lo que sucede, hazle preguntas al documento, lo que sea. Segundo, si es algo más o menos repetitivo o que no requiere una expertise como demasiado como subliminal, por decirlo. O sea, tú puedes imitar, por ejemplo, el estilo de un director de cine, pero no puedes como crear un nuevo director de cine. Ya. O sea, como que la creatividad está en ese punto donde no es aleatorio, pero tampoco es racional, no creo que pueda ser efectivamente creativo. Es más que nada un instrumento que hace cosas. Eso es súper interesante. Eso es súper interesante justamente para los creativos, porque en un momento también se pensó, estos compadres van a dejar sin pega, no solamente a los redactores, que ya era como como que la primera semana fue como, chucha, los redactores ya se quedaron sin pega. Pero después se empezó a hablar de que los creativos se quedan sin pega y es súper interesante lo que tú estás diciendo. O sea, los creativos son los que le dan orden, ¿eh? Para que cree. Mira, y esto lo dijo alguien, nada que ver de este mundo, lo dijo un guitarrista, este Tim Henson, creo que se llama, del grupo Polifia. Un guitarrista sequísimo, ha tocado con Steve Vai, máquina. Capo. Y toca unas cuestiones en un arpegio loquísimo y en una entrevista que le hacen, él muestra que en realidad él no los crea, él personalmente, sino que los crea con un algoritmo de computador, con inteligencia artificial y crea unas cosas que son muy poco naturales, entonces son súper complejas y súper raras. Entonces le dicen, bueno, eso es creativo o no es creativo. Y dice lo siguiente, me parece que es el punto clave. Dice, mira, en los años 80 y en los años 90, cuando salen los primeros DJs con las tornamesas, que se dijo exactamente lo mismo. Es verdad. Estos tipos no son creativos. Es verdad. Son los chantas, ¿cierto? Lo único que están haciendo es ponerlo play algo que había creado otra persona. No hay creatividad en eso. Vamos a unos 10, 20 años adelante y nadie tiene ninguna duda de que ser DJ y hacer sampling es un proceso también sumamente creativo. Y tienes buenos DJs que hacen buenos samples y tienes malos DJs que hacen malos samples. Y se dijo lo mismo cuando llegó Photoshop de los fotógrafos. Se dijo exactamente... Y lo mismo cuando llegó la fotografía de la pintura. Que esto no tiene arte. Esto es simplemente tomarlo fotones e imprimirlos. Hoy día nadie tendría duda alguna de que la fotografía es un proceso creativo. Puede ser un proceso súper árido, no creativo. No sé, la foto carné, no le pedías a un Velázquez que te haga un retrato. Entonces como que el oficio de construir eso, en este caso el oficio de escribir, redactar palabras coherentes, se automatizó. Pero la creatividad de cómo uso esta herramienta, mientras tengas grado de libertad, vas a poder ser creativo. Exactamente. Entonces la pregunta es quién usa bien estas herramientas. Qué tremendo, qué tremendo. O sea, claro, efectivamente lo que yo escuché y que lo dijo un youtuber como del mundo de la creatividad y que lo dijo ponte tú al mes que había salido esto, dijo, a ver, muy atentos todos que esto no nos va a limitar nada. Lo que va a hacer va a ser limpiar a todos los tipos que están ejecutando sin crear. Que también son muchos. Totalmente. Son muchísimos. Y de hecho, si uno piensa mucho la automatización del trabajo y esto mirando las revoluciones industriales siglos para atrás, ¿qué es lo que se automatiza típicamente? Lo que nos damos cuenta que puede ser repetitivo. Lo que puede ser repetitivo. Que en cierto ángulo es repetitivo. Claro, el responder un correo no es estrictamente repetitivo que no es como igual a apretar una tuerca, por decirlo. Que es el mismo movimiento físico igual. Porque hay ciertas variaciones como tú escribes el correo. Pero conceptualmente te das cuenta que es súper repetitivo. Y yo creo que ahí viene como la introspección de decir, chuta, de mi pega diaria, ¿cuánto realmente pega comillas de cerebrava? Responder el correo, responder el correo, responder el correo, reviso la planilla, le mando el informe al Juanito, reviso no sé qué cosa y mando no sé qué dos posts para hacer no sé qué otra cosa. Todo ese trabajo que uno dice, que es inteligente por decirlo, en realidad no lo es tan inteligente, no es una inteligencia creativa, crítica, y eso sí se automatiza. Entonces el cuidado es que si miras que tu trabajo el 90% del día es hacer eso, preocúpate. Exactamente. Y yo creo que es súper difícil esto que está sucediendo sobre todo para la gente que está entrando al mundo laboral. El otro día escuché a una consultora grande que le preguntaban sobre estos informes de política tipo CADEM por decirte, entonces que procesan los datos muy rápido y qué sé yo, entonces preguntaban si están usando esta herramienta y dice, sí, totalmente. hoy día nos demoramos un mes de dos programadores junior, hoy día me demoro un programador senior en una hora con ChatGPT haciendo el código. Y dice, bueno, ¿y qué pasa con los dos juniors? Chao. Entonces yo creo que la gente que hoy día está en la universidad comenzando a trabajar es la que está más llamada a saltar rápido, rápido a dominar esta herramienta porque ahí yo creo que sí va a estar la pelea entre el que sabe usarlo bien va a reemplazar al que no sabe usarlo bien. Y quizás se arme un valle de la muerte, o sea, yo salgo normalmente de la universidad y generalmente mis dos primeros años era estar haciendo pegas rutinarias para poder aprender y esas pegas rutinarias hoy día las hace un computador entonces no tengo experiencia, por lo tanto no tengo, no puedo trabajar porque mi trabajo lo hace un robot pero tampoco puedo generar experiencia, es como... Yo creo que hoy día ese desafío existe. Me llamó la atención por ejemplo de que el otro día fui a una charla a la Universidad de Chile de Ingeniería y yo pensaría que debiesen estar todos saltando de cabeza esta tecnología y la proporción es mucho menor de lo que uno cree. Exactamente. Y yo creo que eso va a ser complicado, o sea, hoy día las universidades tienen que saltar súper rápido en todos los trabajos, periodismo, publicidad, la ingeniería, comercial, básicamente casi que no se me ocurre alguna área, no sé, tal vez tareas más físicas porque obviamente esto escribe cosas pero no levanta pesa o no hace trabajo físico. No mueve cosas. No mueve cosas. Aún. De hecho, el análisis de OpenAI y de varios que han analizado el tema del impacto laboral dice cuáles son los trabajos que no van a ser impactados, que tienen ese impacto. Los trabajos físicos. un guío turístico. Un doctor, una enfermera, alguien que manipula cosas. Un alguien que hace oratoria o un cantante o un actor. Exactamente. Claro, un actor puede ser reemplazado. Sí, pero todavía falta porque uno piensa que realmente la gracia está en ese extra por ciento que es creativo. En ese toque de humanidad quizás. Totalmente. Pero ya en la música, que a ti te gusta la música y también, ya están saliendo programas de inteligencia generativa que es como vas a tener un billón de canciones del estilo que te gusta. Lo cual me parece terrible porque realmente brígido. Y ahí es donde tú justamente ahí es donde uno, qué bueno que llegaste ahí porque ahí es donde uno dice es creativo o no es creativo, ¿cachai? Pero efectivamente el tipo, si tú le decís oye, componte una canción, una balada de los años ochenta inspirada en todos estos gallos, el gallo puede hacerlo. Sí. Y no, y lo que pasa es que quizás no tenga ningún factor sorpresivo y sea como una más. Y a eso, este gallo que era youtuber decía, oye, la inteligencia artificial va a terminar con todos los gallos creativos que efectivamente son repetidores de fórmula. Porque efectivamente para repetir fórmula está ChatGPT. Mira, esto tal vez no soy crítico de arte ni mucho menos, pero yo creo que por ejemplo cuando sale la fotografía que como que le quita el valor a como la representación pictórica, realista, ¿cuál es la respuesta en el arte? El arte abstracto. Donde que la fotografía no lo capuna. Vuelve a tirarse, vuelve a... Claro, vuelve a decir, bueno, si esto ya está comoditizado, me voy por acá. Me voy por otro lado. Me voy por otro lado. No voy a competir en, no sé, voy a hacer una base hiper estándar con una voz hiper estándar porque ahí simplemente no hay espacio creativo. ya eso se comoditizó, eso hay un millón de variaciones que van a ser exactamente lo mismo. Es lo que ha pasado siempre, o sea, es como lo hablábamos, creo que con Franco o con alguien más como el del HD, ¿cachai? Onda, ya llegamos a un nivel de definición hiper hiper alto ya después de eso que vaya a ser el 8D, el 16D, el 24D, no, o sea, ya llegaste a un nivel, ahora te vais por otro lado y vaya quizá a experimentar otras cosas. pero... Y también pasó mucho con... Yo estuve viviendo en España un tiempo y en ese tiempo se hablaba de que las mejores bailarinas de flamenco en ese tiempo eran chinas. Porque los chinos llegaban a un nivel de esos... o sea, de tal nivel de práctica que superaban a las mismas españolas, ¿cachai? Y pum, porque tenían un nivel de disciplina impresionante y ejecutaban a la perfección la técnica 1, 2, 3, 4, 47, 48, 49. Pues se olvida fome. Entonces, claro, ya llegó alguien que llegó a lo máximo de la técnica. Obviamente, la persona que quería destacar después de eso no iba a destacarse en técnica porque ya alguien llegó al máximo. ¿A quién te vas a ir por ese camino? Andate por otro, ¿cachai? Andate por la innovación o por mezclar estilos o por la fusión o por... Y ahí lo que tú decís, la creatividad no tiene límite. O sea, se pueden combinar mil cosas. No sé, yo creo que para, por ejemplo, un creativo publicitario hoy día esa cuña de red social estándar deja de haber valor ahí. Deja de haber valor ahí. O sea, vas a tener un robot que va a hacerla acá todos los días de lunes a viernes con una foto preciosa, súper bien curada, con un texto súper correcto, pero no va a tener ningún sabor extra. Pero después, las que destacan, no sé, son estas como campañas yo creo que famosas, que no sé, cuando hay un apagón de luz en no sé dónde y alguien justo tira la cuña interesante que es chistosa, que ya una máquina no la puede hacer. Perfecto. Y eso, José, eso te iba a preguntar. O sea, ¿eso sí es una limitación hoy día de la inteligencia artificial o es una limitación siempre? O sea, para los que son creativos o para los que están viendo de alguna manera hacia dónde va esto, ¿cachai? ¿Esto siempre va a ser una limitación o es algo que también en su momento va a resolverse y también va a mantener inteligencia artificial creativa? ¿Cachai? Yo creo que como están definidas hoy día no vas a poder generar esta creatividad como fuera de la caja. Porque piensa que estas redes explícitamente son entrenadas para generar texto realista y que se define como realista el que está en tu data de entrenamiento. El data de entrenamiento es, piénsate, el 60% del texto que existe en internet. Entonces, habla como hablaría alguien de internet. Entonces, cuando pensamos en opiniones, conceptos y cosas de ese estilo, lo que está devolviendo más o menos es como el consenso internauta. Perfecto. O sea, lo que mi padre llama las tierras comunes. Es un lugar común. Perfecto. O sea, y cuando tú ves una campaña de marketing es muy correcta, pero es un lugar común. Cuando mira un poema, por decirlo. Sí, está bien hecho el poema, sabe a poema. Pero hay dos mil iguales. Pero es un lugar común. Hazme una canción. Sí, suena a canción, pero es un lugar común. Porque apunta al promedio. Piensa que cuando uno dice entrenamiento es que tú penalizas cuando genera algo que no es propio de. que no es lo que estaba en el contenido original. O sea, es un gallo, bueno, como lo dice su palabra, hiper entrenado. Claro. Exacto. Entonces, mi hipótesis, como la prueba así de ya inteligencia creativa fuera, yo lo llamo la hipótesis de Tom Hanks. ¿Ya? ¿Ya? No sé si existirá una forma mejor definida de esto, pero yo pienso que es la definición de Tom Hanks. ¿Tuviste el náufrago? Sí. Ya. Llega Tom Hanks, una persona inteligente, bien entrenada, con todo un bagaje, muchas cosas. Cae su avión en una isla desierta, parte sin tener idea. Lo pasa pésimo, ¿cierto? El tipo se muere de hambre, creo que toma pura leche de coco y que se va por el baño porque al final es laxante, no sabe pescar, no sabe nada. Sale completamente de su zona confort. Completamente fuera de su zona confort. Después, un año después, dos años después, no sé, el tipo está hecho un carnícola perfecto adaptadísimo, sabe pescar, sabe hacer todas las cosas, ya vive cómodo, tiene todo súper armado. Ese proceso, yo creo que es una inteligencia sumamente humana. De que, en base a una base de conocimiento, expuesto a una cosa que es completamente distinta a la cual tú... Es capaz de resolver. Ensayo y error, dirijo esos experimentos de ensayo de error y si pesco así funciona, no, sí, tal vez, y genero un nuevo conocimiento que no estaba en mi conocimiento original. Entonces, para una de estas inteligencias sería, pongámosle una situación donde sé quien no tiene conocimiento previo, lo cual ya es difícil porque piensa que ya se sabe de memoria el 60% en internet. O sea, meterlo en una isla, probablemente ya tiene, no sé, 20 gigas de manuales de supervivencia en islas. Entonces, no, tenés que ponerlo en una isla súper rara que los humanos no tienen conocimiento en una galaxia que no tienen conocimiento y ahí desarrolle una forma de comportarse que no estaba en su conocimiento original. El fundador de OpenAI lo traduce esto en una forma un poquito más científica que no dice Tom Hanks en una isla pero dice cuando esto cree conocimiento científico que los humanos no han creado. O sea, porque esto refleja más o menos lo que sean los humanos esta frontera de conocimiento que llega hasta aquí. Yo voy a saber que este gallo hizo algo especial si genera algo que está aquí, afuera. Porque todo ya lo sabe. O sea, el instrumento se lo sabe de memoria. Sí, te cacho. Sí. Y hasta donde nosotros sabemos no ha hecho eso. Ahora, mi lógica me dice que si tú ponías un robot justamente fuera de su zona confort completamente fuera de su zona confort y lo entrenas para que intente, 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 y sea capaz de identificar cuando cuando tiene un resultado positivo o un resultado con algún nivel donde tú le puedes dar un porcentaje cuando sea 15% positivo sigue por ahí. Ese gallo, ese robot puede aprender súper rápido cómo sobre ir a una isla como Tom Hanks. Mira, es un buen detalle porque lo que estamos viendo y la revolución y lo magnífico ahora es la inteligencia artificial generativa. que viene en los modelos de lenguaje, en los modelos de imágenes, stable diffusion con el caso de generar imágenes, transformers en el caso de texto. Pero hay una, hay otra forma de inteligencia artificial que se llama reinforcement learning que también se hizo famosa hace no mucho tiempo que era la que ganó por ejemplo jugando Go, este juego que es como el ajedrez chino, coreano en realidad, que es súper complejo que realmente no tienes como memorizarte la jugada sino que tienes que realmente crear estrategia. Y ahí ese reinforcement learning es lo que dices tú. Voy, pruebo, veo cuál es mi resultado y en base a que si me fue bien o me fue mal trato de aprender. Pero yo interactúo. Los autos, por ejemplo, la conducción autónoma se tiene que reinforcement learning. Doble para la izquierda, choqué, todo mal. La próxima casa no voy a hablar para la izquierda. Y lo que se habla es que los autos autónomos van a estar 2 o 3 años cometiendo errores hasta que aprendan todo. Hasta que sean secos. Claro, lo que uno ve día en GPT si bien tiene algo de reinforcement learning que un subproceso que se llama RFLH una cosa así que básicamente una vez que ya está funcionando entre las posibles respuestas se le penaliza por la que un humano penaliza las respuestas que no considera que son tan buenas. Ok. De modo como que se subentrenen. Ah, qué importante. Y tenía el proceso de evaluación de un humano. Claro. Que es como reinforcement learning with human loop. Que el humano como que dice mira, entre estas 3 posibles respuestas que podría ir dar esta es la mejor y esta no la digáis porque no sé es una tontera racista y chau, cualquier cosa. Pero esa inteligencia que aprende de sus errores es esta otra que todavía realmente no está tan mezclada con lo que estamos viendo hoy día en el texto con GPT. Ahora hace poquito Google anunció que iba a cruzar porque Google tiene la gracia que tiene su modelo de lenguaje BARB pero también es dueña de DeepMind. DeepMind es la empresa que hizo AlphaGo y AlphaZero. Dice, ¿saben qué? Estamos perdiendo esta batalla vamos a cruzar los dos y ahora creo que se llama Proyecto Gémini no sé, le ponen nombre y qué sé yo que vamos a cruzar la potencia del lenguaje de estos modelos generativos con la capacidad de generar estrategia de estos modelos de reinforcement learning. Este modelo que intenta, 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 intenta y es el Tom Hanks en la isla. Vamos a ver si sirve. Ya, pero ¿qué me decís tú? La verdad es que lo adelantado que está GPT de sus competidores y acá a nadie me está pagando nada en DOP por favor, no estoy haciendo publicidad pero lo que uno ve en la práctica es que estos gallos han hecho más que lo que solamente se ve en el papel y como es código cerrado no es código abierto nadie ve con precisión qué es lo que sucedió qué es lo que están haciendo realmente. Entonces tú comparas lo que está haciendo GPT-4 con los competidores se le acercan un poco pero realmente está un par de pasos más adelante todavía. Entonces hay que ver si con esta estrategia Google realmente se le acerca. O sea, independiente que sea Google o que sea Microsoft o que sea Hay plata. Eso es lo que hablábamos el otro día. O sea, hay plata y de alguna manera ya sea Google u otro u otro ¿alguien va a desarrollar este 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 náufrago que está fuera del área de confort que intenta 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 pum y desarrollarlo? Ahora, hoy por hoy yo creo que OpenAI y lo que estamos viendo hoy día es cómo tú productivizas lo que ya avanzaste y eso es lo que está sucediendo ahora. A partir de una buena idea como así es como todo el resto. Claro, yo creo que no hay que no hay que esperar al GPT-5, 6, 7 u 8 para decir ahora sí estamos en el futuro, ya sucedió un cambio dramático en todo lo que podemos hacer recién estamos entendiendo qué es lo que podemos hacer. Exacto. O sea, lo que hablamos nosotros en temas no sé de e-commerce, producción, automatización, hay un millón de cosas de la experiencia que tú tienes como usuario, como empresa, como analista que esto lo modifica completamente y recién estamos como digiriendo esto para pensar que nos falta el gran mega robot que va a automatizar todo. Yo creo que nos quedan por lo menos dos años de digerir el estado de la tecnología actual. Sin dejar de lado que siga avanzando. Y claro, y cuando digiramos ya va a haber algo exactamente. esto salta con chat GPT que era 3.5 y ya está 4. Ya anuncian que a fin de año puede ser que esté GPT-5. O sea, todavía no sabemos totalmente las capacidades y ya van a estar saliendo cosas nuevas. Lo cual es un buen llamado a decir no te desesperes si crees que la tecnología hoy día no está a la altura para hacer lo que tú necesitas hacer. Exacto. Salta a usarla. Va a ser perfecta. El momento claro, que termine de hacer tu página web probablemente ya está en el modelo que le va a chuntar a todo y lo va a hacer bien. Caso realista y esto tal vez es una cosa un poquito más técnica pero y podemos hablar harto de eso porque yo creo que es un tema super core que es el tema de los agentes un tema de cómo tú utilizas ChatGPT con tus datos los datos de tu empresa de tu e-commerce de tus ventas de tu facturación de lo que sea porque ya tú no quieres preguntarle esto como una cajita negra como un genio en la botella como un oráculo decirle como hey gran genio dime algo no tú dices yo quiero utilizarte como un un practicante que vea mis bases de datos vea mis productos vea esto y en base a eso me responde a cosas en mi contexto y con información que yo sé que es correcta porque el gran problema es que tú no sabes si estás diciendo la verdad o estás mintiendo el tema de las alucinaciones que es un temazo todo lo que dice ChatGPT o cualquiera no tienes cómo saber si es cierto o no nunca nunca o sea tú vas a decir cuál no sé cuándo murió Einstein y te dice una fecha no tienes cómo saber si es cierto o falso asumes que es cierto porque probablemente el promedio del internet sabe la fecha correcta pero por ejemplo una pregunta al revés cuántos años tiene no sé Juanito bueno esto piensa que se entrenó con la data de cierta fecha entonces te voy a dar la respuesta entre comillas el internet de hace un año entonces no tienes cómo saber si es cierto o es falso y si Juanito se dedicó a hacer 2500 blogs que dijeran que él tenía 18 años en vez de 50 ChatGPT te va a decir 18 años entonces la forma productiva de utilizar estos modelos y el consenso incluso esto a ver no es una jerga tan correcta desde el punto de vista académico pero GPT uno puede pensar lo de que hay dos cosas dando vueltas uno es una base de conocimiento y otro es un motor de raciocinamiento el disco duro y la CPU ¿ya? lo productivo es la CPU claro y tú le cambié la base de conocimiento tú le cambié la base de conocimiento exactamente yo no quiero que responda en base a su memoria yo quiero tú responde en base a mi base de datos en base a este contexto en base a estos documentos en base a esta factura que te acabo de subir en base a lo que sea respóndeme esta pregunta esa es la forma productiva de utilizarlo porque ahí tú lo estás forzando a decir olvida tus recuerdos respóndeme esto respóndeme según este contexto y ahí y ahí se deriva justamente la pregunta que te iba a hacer ahora o sea ¿qué tipos de empresas son las que las que pueden sacarle más partido a esto? primero las que hayan hecho la pega de tener su data esto 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 si tú lo miras como 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 círculo como círculo vicioso o virtuoso hoy día el ciclo virtuoso de tener buena data fácil con fácil disponibilidad que la puedas presentar con una API o con una buena base de datos que está bien explicada con esto se apalanca porque tú agarras tu modelo existe una gente existe una interfase de modo de poder conectarlo a tu base de datos que consulte y saque la información bien y responde en base a eso wow si tus datos están malos uno y si los guardaste o sea primero que nada si los tenís claro primero si los tienes segundo que estén bien guardados o sea ¿cuántas veces yo yo llevo unos buenos años y que de repente te toca ver con un cliente que te muestra su base de datos y tú humano con educación universitaria ves los títulos de las tablas y son críptico absoluto unos campos que no tienes idea de lo que son fechas de edad del cliente menos 90 años ¿qué significa? no es que es un código que usamos internamente que significa que el tipo lo llenó en otro sistema claro toda esa basura de data si es difícil para uno va a traer problemas claro ni siquiera lo hace inservible lo hace inservible o sea eso tú lo pasas a tu agente y la gente va a leerlo y va a escupir y va a generar problemas va a decir como usted tiene menos 90 años no le corresponde ninguna promoción y va a generar un cliente satisfecho y shut in shut out claro o sea también súper importante eso que lo hablaba con 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 la cataparra estoy citando la cataparra porque hablamos mucho últimamente con la cata que es la fundadora de mamás matea que no copies no copies porque hablamos mucho de eso como de de la gente que se dedica a copiar estrategia entonces se pone de moda chat gpt pum cachai y y la gente empieza como por ejemplo a usar agentes de servicios clientes basado en mi data que está mala quizá claro y dejan la cagada bueno o sea exacto yo creo que esto llama a una forma de ver tu empresa muy distinta porque quien dice como la capa que está entre tus datos tu conocimiento tu know-how tu expertise lo que sea que está gata y el cliente que eso antes era vendedores con gerentes con capas y manuales y bla 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 hoy día lo estrechas así tú tienes un sistema que une directamente clientes con conocimiento entonces tú puedes hacer que tu usuario final se beneficie directamente de toda la data que tú tienes yo hay un caso que ya está un poco que salió hace un par de semanas de por ejemplo un asistente que tiene una base de datos gigantesca de vino entonces y un montón de reviews de gente que tiene gustos y que se yo y el tipo de vino que se yo y tú hablas con este chat que te ofrece vino y es magnífico es un experto sommelier de que tú dices oye me gusta este vino no sé qué quiero de tal rango de precio probé este vino no me gustó este vino sí como tiene la base de datos bien curada es espectacular es espectacular entonces todos van a poder hacer algún tipo de agente que hable como todos en su momento pudieron hacer chatbots que te respondían en el whatsapp pero el 90% van a ser terribles van a ser terribles porque por detrás no hay valor los 2500 millones de chatbots así estúpidos que van a hablar generalidades incluso yo una vez vi un caso de un gallo que conectaba esto pero ni siquiera conectaba con su data simplemente ponía como un chat GPT por detrás claro te va a decir generalidades pero el chiste se acaba pronto tú lo que quieres es que hables en base a tu contexto tu caso de uso en base a tus productos te dé el valor agregado de tu servicio espérate déjame interrumpirte juguemos a la futurología porque yo creo que esto a la gente le interesa muchas veces ha pasado como pasó con el Betamax como pasó con el minidisc es súper bueno el minidisc son tecnologías que son superiores pero que por problemas de adaptabilidad no se mantuvieron tú me estás hablando de un asistente que va a responderme según el contexto la mayoría van a usar mal con mala data al asistente y van a quizás desprestigiar al asistente entonces el usuario cuando se enfrenta a un asistente ni siquiera va a evaluar si habla pura estupidez o habla cosas coherentes y lo va a cerrar y la gente no va a querer sanar los asistentes aunque haya un 1% de asistentes buenos quizás sea una tecnología que no se use puede ser yo voy a aplicar mi carta optimista ya y mi carta optimista se avala en las apps el app store ok esto lo discutimos la otra vez de que oye ahí va los primeros años cuando salió el iphone y salió la app store las aplicaciones eran todas bien imbéciles para decirlo con poco eran cosas mea juguetonas que utilizaban las distintas interfaces se van a abrir pasos las buenas tú estás diciendo claro la típica que era una cervecita que tú haces y así se movía que era como para jugar con las potencialidades que te daba el nuevo canvas el nuevo espacio de creativas cierto y muchas de esas no tenían ningún uso de negocio no tenían ninguna validez estaban mal hechas mal implementadas y hoy día si tú ves la app store de todas las apps que hay probablemente hay un 80 90 99 99,9% que es basura basura cierto pero hay ese 1% de aplicaciones que le pegan el palo que son filetes que son unicornios o son negocios ya multi-billions que en el contexto de la app lograron resolver un problema específico con las capacidades que se les entrega en ese nuevo entorno y se disparan y tiene que ver con resolver un problema de buena forma finalmente toda buena startup toda buena aplicación resuelve un problema o sea no podés hacer el juego distinto exacto no puedo mostrarte una tecnología mira que esto era mi tecnología pero que problema resuelve ninguno o sea yo quiero por ejemplo en el caso de un recomendador de vino yo quiero app chat whatsapp canal que sea con lo que sea yo quiero resolver el problema de que tú te enfrentas con muchas opciones y no sabes cómo elegir lo que yo te decía el horario día hoy día entrar a un e-commerce cualquiera es un acto que desgasta o un acto que es de ocio o sea realmente uno está en la noche scrolleando cientos y cientos de opciones de reviews para comprarte no sé el otro día que compré no sé una correa por un reloj 200 correa de reloj porque cuando tienes tanta opción entras con el pánico chuta estoy comprando mal estoy comprando bien es la que le sirve no le sirve es la que me gusta no le gusta etcétera cuántas veces estuve no sé en el metro y está toda la gente buscando scrolleando para comprarse cualquier cosa una polera un chaleco una zapatilla lo que sea si tú resuelves ese problema y dices mira yo en base a tu contexto voy a ofrecerte algo que resuelve tu necesidad y que te deja tiempo libre para otras cosas se va a producir dos caminos uno que rico la conveniencia de tener una muy buena respuesta que alguien está haciendo por mí claro o amo hacerlo manual porque me encanta perder horas scrolleando como vitrineando por decirlo y hay gente que le gusta vitrine y ahí va el concepto del vinilo o la o la feria natural de 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 no sé de fruta orgánica que yo quiero ir a la feria y no quiero pay-labor con esto porque quiero darme plaza para comprarse una bolera hay veces que tú quieres hacer eso y eso es súper interesante lo que estás diciendo José porque finalmente lo que va a pasar es que cada día se va a hacer más más fuerte los dos extremos o sea la gente que va a usar mucha tecnología por conveniencia por hacerlo lo mismo en el menor tiempo posible y el otro extremo de cada vez va a haber gente que quiera darse el lujo porque va a ser un lujo de de la misma forma que hoy día escuchamos un vinilo sin la necesidad porque un vinilo hoy día no te resuelve pero una necesidad es un romanticismo y escribir una libreta a mano también va a haber ese romanticismo por ir a vitrinear o ir a escribir un texto a mano y escribirle una carta a una persona y quizás mandársela por correo o sea y no que escriba un menotón mira la dicotomía de que mientras más conveniencia existe y hay una necesidad por conveniencia porque la conveniencia es lo que te da productividad ¿cierto? ya no tengo que darme la lata de ir al supermercado dos horas y hacer un taco aprieta un botón tiene mi básquet ya hecho y me lo trae que crea una como quien dice el negativo de eso que es un amor por la anticonveniencia exacto o sea observación observación rando péndulos típicos ¿cuántas tiendas por ejemplo de papelería como Esquelita para escribir a mano existen hoy día? más que hace 10 años más que hace 10 años porque la automatización y conveniencia de los smartphones de tener tu agenda hipersincronizada que la cuestión con aplicaciones hiperproductivas creó también otro mercado de tener un papel con stickers con la línea y es la razón porque Whole Foods le va tan bien o sea finalmente a Whole Foods le va bien porque fue como una contracultura finalmente o sea queremos volver a lo natural a la fruta fresca a la lechuga recién o que por lo menos me venden que supongo que sí pero que me venden la verdura fresca ¿cachai? yo creo que la gran diferencia es que eso hace que lo conveniente sea por default y lo no conveniente sea por elección yo elijo irme por el camino más largo ya pero eso llevado a la práctica a la empresa del día a día vamos a vamos a estar en esa disyuntiva todos los días o sea oye ¿sabes qué? y tiene que ver mucho con la estrategia de empresa estoy como tratando de tratando de construir futuro ¿cachai? oye ¿sabes qué? tenemos que hacer la campaña de marketing ya ¿sabes qué? vamos a hacer todas las campañas automáticas menos esta que esta es porque queremos diferenciarnos y no sé qué y esta la vamos a hacer 100% manual por ejemplo o todas las ideas ya nos ha dado otro ejemplo todas las ideas de las campañas de marketing van a ser 100% manual pero la ejecución va a ser automática ¿van a pasar ese tipo de cosas? yo creo que van a haber cosas como el riesgo de no hacerlo versus el beneficio de hacerlo entonces por ejemplo pienso hoy día con los correos la mayoría de los correos corporativos de venta lo que sea son spam completamente spam pero hay un riesgo de no hacerlo entonces igual se hace pero se entiende que su valor agregado es bajo o sea ningún gerente de marketing lo van a promocionar por hacer un correo por hacer un mailing un saludo de bienvenida por ser cliente nuevo claro nadie ¿cierto? pero algo que tenés que hacer porque es como lo mínimo que se espera exactamente la zanahoria te la vas a ganar por hacer algo por sobre eso entonces yo creo que es como convengamos que esto es el desde automático costo cero básicamente no esperes que te aplauda por hacerlo tu deber es por sobre eso hacer algo ya pero espérate voy a hablarte cosas que yo escucho en mi día a día cada día ese desde es más alto cada día ese desde es que tenés que estar en las 7 redes sociales porque ahora se suma una nueva que es TikTok y tenés que estar ahí aunque vendáis los threads claro y threads aunque vendáis porque TikTok es como como el ejemplo extremo si es que tenís por ejemplo vendís cosas para tercera edad no es que tenés que estar en TikTok pero para aquí mi target no está ahí por ejemplo pero cada día ese mínimo que tú decís cada día sube más 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 y tenés que hacer una campaña mailing y tenés que tener un mail de bienvenida y tenés que estar presente en todas las redes sociales y obviamente va a llegar a un punto en que no sea sustentable eso mira sobre las redes sociales o no sobre las redes sociales a mí va a ser como bien distinto nosotros nosotros en RCMT hemos hecho harto análisis de redes bueno muchas razones a nivel de empresa a nivel de opinión pública qué sé yo y lo que queda después de todo es de que el volumen no lo hace todo tú ves que hay mucha lo que se dice un poco como homofilia hay muchos clústeres cerrados dentro de buckets de consumo por ejemplo de tipos de clientes que son similares que no se vienen en forma muy estratégica por ejemplo de que yo hoy no si tengo no sé cuántos likes en todos mis posts sí pero son las mismas cinco personas ¿puedo expandir mi mercado hablándole ad infinitum a las mismas cinco personas? no no pero es que la necesito hacer sí claro necesitas hacerlo pero no tienes crecimiento porque tienes un montón de silos que operan en forma súper distinta cuando tú ves bien las redes sociales no operan como una una gran sopa homogénea de personas que se conectan sino que un montón de grumo de gente que conecta en temas súper específicos con opiniones súper específicas y muy separados unos de otros o sea yo pienso que yo veo el mundo a través de Twitter o mi red social de gusto y no po no estoy viendo estoy viendo mi versión de mi grupo de personas y quien publica algo lo publica a ese punto entonces yo diría más que disparar con escopeta o como darle más al mismo mismo clavo yo creo que va a haber tiempo para dar un paso atrás y comenzar a mirar lo estratégico ¿dónde dirijo mi mercado? eso es lo que te decía ¿dónde dirijo mi mercado? y ahí es donde realmente te puedes ganar el bono eso es lo que te decía o sea de repente bajar esa vara que yo lo estoy lo que tú me estás diciendo es bajar esa vara y no necesariamente tengo que estar en TOA y van a empezar a ver empresas que digan ¿sabes qué? yo estoy solamente en Instagram y no estoy en YouTube ni en LinkedIn o estoy pero solamente apunto a estos mercados porque sé donde yo tengo más crecimiento exacto porque ya enfoco mi porque son tantas las variables y eso y eso también es una cosa que te quería preguntar ¿cachai? son tantas las variables y cada día se va haciendo más 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 que evidentemente que las empresas tienen que empezar a ser selectivas y que tienen que empezar a ser súper coherentes con su estrategia considera también lo siguiente hay más redes sociales pero las horas de atención de una persona son constantes o sea no queréis que el tipo va a pasar 24 horas viendo redes no la misma hora que tiene antes de dormir que está ahí medio viendo las noticias que está ahí scrolleando es la misma hora y la vas a repartir antes repartida en dos redes sociales ahora en tres o en cuatro o en cinco o en una o en dos entonces más no es mejor más inteligente es mejor y yo creo que este tema de quitémosles el valor a lo que sabemos que no tiene valor si hace rato que el mensaje estándar en el correo estándar o en el o en la en el post estándar no tiene valor hace rato que no lo tiene hoy día simplemente como que lo sacramentaste porque lo puede hacer un robot pero es que es súper heavy lo que estoy diciendo duele hay mucha gente que se gana la vida haciendo eso y le duele si esto piensa que esto es un podcast en este capítulo estamos hablando de inteligencia artificial toda la gente que no solamente va a escuchar este sino que va a escuchar todas las noticias acerca de inteligencia artificial tiene un fomo en su cabeza y que nos incluimos obviamente que hay que saberlo todo loco hay que saberlo todo y hay que tenerlo todo y hay que estar enterado y evidentemente lo que estamos hablando es que primero que nada no se puede porque hoy día la información se multiplica a un nivel que ya un ser humano no es capaz de absorberla toda entonces lo que tenemos que hacer es ser capaces de ser selectivos si completamente o sea de nuevo por ejemplo las fábricas cuando automatizaron no se apretar tuerca el valor agregado no estaba en la tuerca claro sino que es como diseño sobre el hecho que ya sé como hacer apretar una tuerca en forma automática para crear otro valor por ejemplo cuando se automatizó el tema de la producción en línea y volvámosla para atrás que es lo que comienza a saltar encima el diseño mi valor agregado no está en que apriete las tuercas del motor es que está que el diseño del motor es mejor porque es más eficiente porque es más bonito porque etcétera etcétera nadie dice compra un Ben B porque las tuercas están mejor apretadas claro porque eso es un estándar que todo el mundo cuenta con eso hay un desde claro hay auto bueno tal vez están mejor apretadas del Ben B pero en realidad el premio que te pagas es otro y aparte que tú le preguntás yo no sé nada de auto y cuando le pregunto a cualquier amigo experto loco que auto me compro loco que necesito un auto que gaste poco que sea cómodo y que no falle me dice cualquiera loco elige por color elige porque te guste pero ya hoy en día no hay autos malos pasa lo mismo que la lavadora o sea tú te compras una lavadora y no le pidas ahí garantía extendida porque la lavadora no falla no falla y si te falla a los 7 años ya bacán o quizás una de cada 10.000 pero hay un desde que ya no no falla no hay error mira hasta la idea y volviendo como al tema de la experiencia usuario porque yo creo que es importante ver esto de que las aplicaciones son un lenguaje en sí ¿cierto? yo entro y hay un lenguaje visual de que esto parece un scroll esto parece un botón esto parece una barra navegación y yo solo me meto en este espacio digital y navego dentro de este espacio digital para encontrar lo que necesito no sé un saldo de cuenta un producto un objeto un servicio lo que sea y ese es como el estándar donde todos jugaron durante los últimos 15 años probablemente ¿cierto? desde los últimos 15 años de como la explosión de los smartphones y que veníamos y veníamos ya pre-entrenados usando los mismos términos con la televisión y con otras cosas que también eran pantalla claro pre-entrenados pero con un lenguaje que tampoco es tan común o sea cuando tú le preguntas no sé yo le pregunto a mis papás que sigo el que una tuerca en la esquina de arriba derecha significa settings configuración no necesariamente es tan obvio no es tan obvio ¿cierto? que porque siempre abajo está el contacto y siempre arriba a la izquierda está el menú y arriba a la derecha está el usuario y siempre hay una cosita así que significa loading exacto es un lenguaje visual que se ha ido creando y obviamente hay aplicaciones que lo saben usar mejor que otras hay aplicaciones que son realmente un parto de usar entonces hay diferencia entre las buenas y las malas y ahora entra esta nueva herramienta que dice el lenguaje que vamos a usar para navegar es el lenguaje no otro lenguaje el lenguaje es una fucking conversación compadre conversa eso primero es un punto de inclusión gigantesco o sea la gran mayoría de las personas sabe hablar sabe pedir piden entonces cambia completamente la necesidad del lenguaje para salir a utilizar una cosa versus la otra también sabemos de que hay aplicaciones que usaron mal ese lenguaje y otras que lo usan bien porque no es fácil hacer algo que sea completamente intuitivo si el día de mañana tengo que aprender como códigos morse para poder conseguir que el famoso asistente haga lo que yo quiera se rompe el cometido exacto tiene que ser tan intuitivo como una conversación exacto y al final se resume a la capacidad de lo que te puede entregar ese asistente o sea una cosa es que me hable bonito otra cosa es que haga acciones de valor para mi uso espérate quiero hacer un statement acá llevamos harto rato primero conversamos de cómo cambia quiero ubicarme en el tiempo y en el espacio de cómo cambia la tecnología a partir de 2023 que se hace más fácil porque hay una interfaz que podéis conversar con ella después hablamos de todo el tema del foco o sea que se puede usar para miles de cosas pero que también va a haber mucha mierda porque mucha gente lo va a usar mal con malas bases de datos y que finalmente va a como toda la vida va a tender a decantarse por las mejores también entre medio hablamos de que la creatividad no la incluye sino que lo que incluye son la capacidad de ser usada por gente creativa y ahora tú me estás diciendo que viene con una nueva interfaz tú me estás diciendo claro pero esto no estoy pensando en una pantalla con una X al lado derecho arriba sino que esto puede ser una conversación que me imagino que vais para allá primero le escribí y conversé con ella y después va a ser solamente que te hable y tú le hablás sí ahora totalmente o sea primero yo creo que se está poniendo encima de la mesa la opción de decir ¿sabes qué? hay cosas que tú vas a querer conversarlas como porque es muy natural no solamente texto sino que estamos a la vuelta de la esquina de que sea voz ya hoy día tienes sintetización de voz automatizada muy 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 buena y con la cantidad de dinero que está entrando a ese segmento de desarrollo o sea a fin de año la probabilidad es 100 de que vas a poder hacer de que tu asesor de compra hable como Gandalf que hable como Gólem habla como quiera te va a responder como si te ocurra ese es un dato que la gente tiene que saber o sea las pantallas o sea ya tu relación con los computadores no va a ser a través de una pantalla tu relación con los computadores va a ser hablando y hablando muy naturalmente yo creo que va a ser no un o va a ser un y porque las pantallas la interacción ojo-mano por decirlo es la más rápida del humano o sea yo cuando sé utilizar bien una app estás manejando estás manejando no estás manejando perdón estás de copilot y tienes que no sé revisar algo o poner una revisar tu Waze la mecánica ojo-mano es de segundos versus la dinámica de te escribo hola porfa ábreme un Waze para ir a tal dirección claramente van a haber contextos donde uno va a ser mejor que el otro se van a complementar va a ser estoy como estoy como viendo si te entiendo van a complementarse la opción de escribir la opción de hablar y la opción de probablemente claro donde tú quieras inmediatez dos o tres botones consigues la pega cuando cuando quieras algo más que tenga respuesta de que quiero algo pero no sé realmente lo que quiero que es muy típico de la experiencia de consumo o la experiencia de uso servicio vas a querer esa interacción un poquito más rica y habrá ahí se abre todo un mundo lego ahí se abre todo un mundo ¿por qué? porque nosotros con los computadores con la tecnología estamos acostumbrados aún como 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 en el béisbol ¿cachai? strike one no tenís como esa interacción que no es como un pimponeo ¿cachai? no es como que tú le decís qué es lo que pasa hoy día con ChatGPT para la gente que no lo ha usado tú a ChatGPT le pedís una orden le dais una orden perdón le pedís algo y te devuelve algo y tú después le puedes decir ya pero esto mismo pero más suave o esto mismo más hardcore o esto mismo con más presencia de no sé más vendedor lo que sea ¿cachai? es primera vez que quizás vamos a tener ese tipo de interacción con la tecnología como a nivel de de como con un ser humano que tú le decís oye tal cosa el ser humano te entrega algo esa es la idea de que pasamos va a ser un diálogo es un cambio heavy el pasar de interactuar estructuradamente con un computador a interactuar no estructuradamente con un computador que tal vez la palabra suena como media técnica pero nos referimos a apretar botones o ir al menú porque lo estructurado es botón apretado o no apretado scroll opción 1 2 3 4 exacto se mantiene confinado a opciones que son discretas exacto A B C D E que son predefinidas predefinidas por quien diseñó esa aplicación quien diseñó esa interacción acá te estás diciendo chao con eso háblame no estructuradamente háblame lo que tú quieras yo voy a reaccionar con eso vamos a responder y es el agente quien decide al final cuál es la el producto o el servicio que te va a entregar finalmente yo lo considero que es muy parecido a un modelo que lo hemos conocido desde siempre que es la botica en la esquina exacto yo la botica en la esquina yo no entro al supermercado al pasillo al almacenero exactamente que te conoce te conoce hola como estas que le cita va a llevar de nuevo los limones que le gustan esa es la relación exactamente y tú no estás en contacto con el producto el producto está detrás del almacenero y el almacenero es como el gatekeeper es el el que los protege y te lo entrega tú antes que lo que tenías que hacer hacer pasillos bonitos con muchos títulos con hartos rótulos para que yo me sepa dónde meter en qué pasillo para sacar el producto que necesito acá es como no te metas tú no necesitas navegar háblame a mí yo sé dónde están ya pero espérate es que es súper interesante lo que estás hablando tú estás lo estás poniendo como una metáfora de un comercio pero esto no es solamente para comprar cosas yo quiero una estrategia y también tengo una duda con que no sé cómo estructurar mi área de venta y también le puedo preguntar a un asistente que me diga eso completamente mira es súper interesante porque no sé qué incentivos ponerle a mis vendedores porque siempre no sé tengo un incentivo que por ejemplo venden todo a fin de mes porque siento que tengo mal la estructura de mis comisiones y venden todo a fin de mes ya pues pero eso se lo puedo preguntar eso ni al almacenero le puedo preguntar ese tipo de cosas no necesariamente es como el producto mira y de hecho porque esto lo hemos hablado como muy B2C ¿cierto? de cómo el cliente final interactúa con esta tecnología al tratar de recibir un servicio tratar de comprar un producto lo que sea pero la capa B2B es gigantesca gigantesca y también piensa en la siguiente manera claramente tú dentro de una empresa interactúas con muchas personas con tus colaboradores con las personas de tu equipo con las personas que te ayudan con asistentes y qué sé yo y también con muchos sistemas prácticamente esos sistemas son crípticos y tienes una persona asociada a ese sistema entonces yo tengo mi base de datos que tiene un sistema y yo tengo un analista que es quien traduce mis preguntas en una pregunta a la base de datos el típico analista de hoy necesito para la presentación de fin de año que me digas cuánto hemos vendido o cuánto han subido las ventas o por qué quiénes son nuestros clientes que más venden o qué más compran lo que sea y tú le preguntas a una persona y esa persona va a ser a media vuelta traduce eso en un código de SQL o de base de datos o lo que sea se mete en las aplicaciones que compró tu empresa y te entrega la respuesta claro tú ya estás diciendo ese nexo de traducir preguntas humanas en uso de sistemas lo estás lo estás dejando de lado tú vas a hacer tu propio equipo con tu propio analista con tu propio generador de insights a la hora de vender o sea si tú eres un gerente de marketing o un gerente de operaciones lo que sea una vez tengas bien armado de esto y las áreas de analytics de inteligencia artificial que se yo van a crear estos sistemas de interacción pero no van a ser el tipo que te traduce la pregunta porque van a crear el sistema que hace que el gerente de marketing pregunta lo que quiera y reciba la respuesta en base a la data que le permite generar insights nuevas estrategias aprender etc es súper común me ha tocado ver en muchas empresas donde por ejemplo el informe al directorio se demora un par de semanas en que lo construyan porque el área número uno tiene que mandar una base de datos la número dos manda un gráfico la número tres manda un no sé cuánto y se demoran una semana en poner todo junto y que después el directorio hace una pregunta otra semana más otra semana más para encontrar el gráfico eso lo payado yo iba o sea la interacción el diálogo el pimponeo es muy difícil y ahora es primera vez que vamos a tener acceso a un pimponeo casi a tiempo real instantáneo claro o sea uno esperaría que con esto las empresas que se suban al carro debiesen tener una velocidad de reacción órdenes de magnitud superior a las que no están en eso o sea tú ya probaste tres estrategias preguntaste tres hipótesis mientras que la empresa al lado todavía está esperando el primer gráfico la primera hipótesis exacto exacto lo que se suba que se suba